¡Ajaja! Hola, soy Ariana y Acevedo, eso es mi canal y bienvenidos a La Cuaima Dulce. Hoy tengo una aventura especial porque vamos a hacer retos en la calle y ya van a ver cuál va a ser la otra protagonista del día de hoy. Ok, ahí está Carla manejando porque yo no sé manejar, obviamente, y no tengo carro tampoco como para manejar yo. Ustedes saben que siempre andamos a pie. Entonces vamos a comenzar a buscar a nuestras víctimas del día de hoy. Eso sí, tanto mujeres como hombres, hoy no se salva nadie. ¿Quién va a ser nuestra primera víctima? Vamos camino a San Ignacio. Vamos a ver cómo se comporta la gente allí y después vamos a la calle para ver las diferencias. Y si ustedes te quieren que nosotros vayamos a algún sitio, también podemos grabar otro video donde ellos nos digan y podemos chalequear a cualquier tía, prima, familia, abuelo, lo que sea. ¡Ay, los viejitos son los máximos! Podemos agarrar un viejito. ¡Ay, qué malo! Creo que esto va a terminar mal. Creo. Estamos estacionando, bueno, Carla está estacionando. Ya, voy a prender la luz. Ok. ¡Háganse la luz! Carla está estacionando. Debemos confesar que estamos nerviosas. No nerviosas porque vayamos a fracasar. No, jamás. Sino nerviosas porque de verdad somos muy malas. No creo que nos vayan a insultar. Yo creo que Venezuela no puede con estas dos cuaymas sueltas en Caracas. Si nos ven, huyan. No vale mentirar. Por eso no trajimos a David. No, cuando a mí me hubiese sido muy aburrido. Mira, mira, aquí hay una víctima. Hola, ¿cómo estás? A mí me dijeron que tú me tenías un puestico por aquí guardado. No, porque aquí hay un carro pequeño. A ver si los supervisores van ahí, se me traen ahí, se me traen ahí, se me traen ahí. Así que ahí hay un supervisor. Ah, ok. Sí. Dale, yo igual voy a dar una vuelta y cuando lo esté el supervisor, pase. Está el supervisor. Ok. Si no estuviese el supervisor, nos da el puesto. Es decir, que ya lo logramos. Pero el supervisor sí está. Mira, asómate. Ahí está el supervisor. Ese que está en la bicicleta es un sapo. Ay, perdón. ¡Ey! Sapo. Mira, nos estacionamos porque hay un puesto ahí atrás. Me lo vieron, ¿no? Sus ojitos así como que... No, mi amor, es que mira, hay un supervisor. Si no, con todo gusto. Vamos a dar otra vuelta, vamos a ver si logramos pararnos en un puesto de invalidos. Terrible, terrible. Ok, nueva víctima. Hola. Es Flecha. Ah, es Flecha. Disculpa, una pregunta. Yo podría pararme en ese puesto. Es que tengo que sacar cinco... ¿Ah? Cinco bolos. Mánchale. Y con esta sonrisita. Tres bolos. Y si te traigo un refresco. ¿No? Comida. Tenemos comida. ¿Te puedo traer un chocolate? ¿Ah? ¿Te puedo traer chocolate? No, que te puedo traer un chocolate. No. ¿No? ¿Tres una comida entonces? ¡Mánchale! ¿Y con esta sonrisita? No. ¿No te hace nada? Maña, mi sonrisita está fallando últimamente. ¿El chocolate sí? No, es pequeño. ¡Cole, pero es Kit Kat! ¡Es Kit Kat! Sí, no tiene tres bolas y no creo. ¡No tengo! Efectivo aquí en Venezuela. Por favor. Y más bien, el estacionamiento ahora se paga con... ...juntos. Sí, pero tú lo puedes pagar con efectivo también. Anda, que tengo que bajar el coche y tengo que bajar el muchacho. Si quieres, mínimo. Ahí tú puedes tener un cobro así. ¿Qué me estás grabando? ¿Qué es? Chao. A ella. A mí. Dale, va. Dale, va. Para que le dé salida a ellos. ¿Qué? Mira, que no. Para que le dé salida a ellos. Ya va, tranquilo, tranquilo. No me voy a parar. Para, dale, salida a ellos. Carla, Carla, estás a punto. A punto. Estoy a tres bolos de distancia. Chalo, pero déjame pararme aquí que estoy al lado del ascensor. Pero no se puede. Así no. Yo tengo todo el día aquí, toda la noche. No he comido nada. Y tú me vas a llevar con eso. Dos mil años más tarde. No, no me convence. No te convence. Será que le damos los tres bolos. Saque la caleta ahí, vale. Tu chica. ¡Ya se saca mi caleta! Y no lo hiciste. Te perdiste el chocolate Kit Kat. Quiero que lo sepas. ¿Qué es? Un agua. Bueno, te llevamos para traerte algo. Dime que no. Dice que no. Que no puede traer un pan. Pero así no. Pasó todos los tres bolos. No. No puede salir al ascensor comercial. No, al ascensor comercial. Dame el chocolate. ¿Y me pongo para ti? No. No. Estamos aquí tratando de grabar con la cámara de Carla. Pero la cámara le ganó. Ya no sabe. Me comió. Ya va. Saben que se me perdió como la carcada. Y miren lo que dice. O sea, con tape y todo. Pues, MacGyver y yo. Ay, MacGyver. La cédula. Dejen en la caja de comentarios la verdadera edad de Carla. Vamos. Vamos a buscar otra víctima. Ella quiere que yo pida un baño. De esos que solamente sombra los empleados. No te lo prestan, pero ni que seas nadie. O sea, yo voy a ver realmente el poder de la Cuaima. Yo creo que sí lo puedo conseguir. No sé si será un hombre o una mujer. Vamos a pedir. Ya está la víctima. Está la victimaria. Tengo nervios. O sea, yo eso es mentira. Yo soy Cuaima. No estoy temblando. Es un caballero, un chico que está allí. Vamos a agarrarlo así, fragante. Vamos a ver si mis poderes funcionan. Hola, ¿qué te pasa? Tenemos una emergencia de esas que de nosotros. Femenina. Y el baño en este espacio cerrado. Será que tú podrías asegurarte de prestarme de aquí? Sé que es para los empleados nada más. Gracias. Ya usé el baño. Mentira. Voy a entregar las llaves. Dección cumplida, Carla. No fracasé. Tengo miedo. Tengo miedo porque ahora ella va a decirme a mí que yo le hago un reto. Y tengo miedo. Sabes que vengo y vengo con todo. O sea, vamos a cumplir todos los retos aquí en el San Ignacio. Yo creo que sí, ¿verdad? Se ha prestado demasiado. Estamos buenas. Le estamos dando. Le estamos dando. Lo que podemos hacer es hacerlo todo de aquí en el San Ignacio y después ir al centro. De reto ir al centro de Caracas. Mira, no, vida. Y yo voy a estar pasados ya. Ya, pero ya llegaste a Sabana Grande. O sea, ahora hay que dar un paso más allá. Es Capitolio, lo ya. Yo creo que le vamos a quitar la frase a David. Y va a ser una locura más de las nuestras. ¿Qué es lo que te pasa? Está cerrado el cine todavía. Hola, ¿a qué hora abre? A las dos. ¿Se abre, ¿verdad? A las dos. Espera, espera. Señor, ¿será que nos deja pasar? Pero si está cerrado. No importa. Pero bueno, es un reto pues. ¿No crees que nos debe pasar? Palmas media hora para las dos. Está bien, ¿no? Andes pues. No, ya no quiero. Ah, la malcriada. Señor, ¿puedo pasar para hablar con vosotros? Voy a pasar y voy a pasar. Está recogiendo esto. Que se ve lo que está pasando con el salón de edifín. Que no era privado. O sea, se jodí no va a pisar ahora. Y usted, no va a pasar. ¿Y lo puedo hacer más? No, 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 no. El punto era que subiera, ¿no? Además, este reto no cuenta. Porque el reto no va a pisar. Ese sí no cuenta. Ese sí no. Que conste que ella misma se colocó un reto y fracasó. Sí, sí, sí. Es verdad. Lo admito. Es más, no podemos editar y borrar eso. No, rétame, rétame. Creo que hay un sitio de brownies por aquí y a mí me provoca. Porque a mí se me está pegando como lo de la cuaima dulce. Entonces, ¿se enseñó el camino? Vamos. Vamos. Tengo miedo. Me llamo fuerte. La pasada y se lo dieron así. Entonces, ya veremos. Pero aquí están puras mujeres. Ah, esas son más interesadas. Ah, pero tengo una idea. Tengo miedo a sus ideas. Hola, ¿cómo fue? La que mejor hace los cafés. Ah, ¿viste que sí me acuerdo de ti? De mi amor. Vamos a ver si tú me quieres. ¿Será que me puedes regalar un mini-bramo? ¿Regalar? Un mini-bramo. Así, todo partido, no importa. Ella no sé cómo lo quiere. Ella me dijo, te reto. Así que esté todo partido. No importa. Mira, si me regalas, ¿qué es? Pero, ¿qué es? Mire, ¿cómo se llama? Tiene cara de que está cagado. Hola, Ana, ¿cómo estás? Mira, disculpa que te fastidie, pero yo estaba hablando con ella, pero ella no me dejó. Tiene que ser todo tía. ¿Así son, viste? Ella, me retó, porque tú me tenías que regalar un mini-bramo. Tú puedes escondir, para que yo no quede mal para mis suscriptores. ¿Y el lado donde está el supervisor? Es que acá hay supervisor, yo tenía que pedirse lo del discuso. No, no, no. Y entonces, el suito piso. ¿Y dónde está? Además, ¿dónde está? Para la pregunta. No te puedo señalar. ¿Dónde está? Porque no te puedo señalar. No importa que esté por mi seguidor. No importa. Yo por mí se los puedo dar. Me excusaron. Yo por mí se los puedo dar. O sea, ya me los regaló. No. Voy ganando Carla. Sí, Ana. Gracias, chicas. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo somos? Josmar. Josmar. Ella es el mejor café aquí. Cómprate un café y verás que no te estoy mintiendo. Gracias. No fue fácil lo del brownie. Casi no lo lograste. Casi. Tengo que admitir que eran mujeres, la cosa se complica. Pero, felicitaciones, poema. Con las mujeres, obviamente, somos odiosas y de entrada, cara de culas. No, sí. No todas. 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 Todas somos odiosas. Siempre que viene otra mujer a pedirte un favor, es así como que, claro que quieres. Hay que persuadir, hay que ver. Como, por ejemplo, la chica que hace el buen café, por ejemplo. Pero es verdad. No hace buen café. Entonces, bueno, nada. Vamos, vamos. Ya abrieron, ya abrieron. Ya abrieron. Aquí el reto es, en taquilla, está una mujer. Oh, baby. Pero no te va a regalar que estará nunca en tu vida. Peludo. Peludo que te regalé. Una entrada. O sea, ese reto no lo hacemos. Vamos por comida. La pregunta de Carla. ¿Este reto lo tengo que hacer yo? O sea, es completamente injusto. Yo sé que los retos míos no han fracasado, porque jamás admitiré que he fracasado. En verdad, sí lo logramos. Ustedes lo dejan en los comentarios y después nosotros lo analizamos. Quiero tequeño. Comida. Vamos a ver qué le pueden ofrecer a esta niña. Vamos a poner por lo menos un tequeño. Ok, no creo que me vayan a regalar la vaina completa. No puedo empezar con esta negatividad, disculpe. Es así. Vamos a ver todo por lo alto que tenemos. Es que ella me recuerda a que yo lo tenía imposible, los pequeños, gratis. Entonces era para ver si como me lo podía hacer, era para ver si como un pequeño. Es que ella ha ganado todas las retas. Y está completamente disculpo. Entonces nuestros suscriptores, ya no sé qué hablar. Yo no sé pedir cosas gratis, ok, gratis, ok, gratis, para ver si me pudieras ayudar conmigo. Llegaste de un poquito menos preciso. Tengo todo el tránsito que yo ya he hecho y de todo. Y aunque no lo tuvieras, no lo he hecho. ¿Y no puedo hablar que se me hubiese cumplido? Yo soy burda de chévere. No puedo explicar mi situación. No puedo perder un reto más. Mis suscriptores me van a matar. Si puedes perder, puedes asumir tu derrota. Jamás no asumiré. Es que no es que he perdido. Es que he estado acá. Yo sé que tú me puedes ayudar. No puedo ayudar en casa. Espera acá, es un minuto. Es un minuto. Yo te pago. No quiero pagarte que yo te voy a pagar. ¿Qué es? No es que lo pobre es que ella puede pagar. Pero el reto es que se lo den gratis. Estoy emocionada nerviosa, me duele aquí a tanto sonreír. Me muero de la pena, no sé si me veo roja. ¿Qué dice señor? Aparte señor, se ve súper divertido. Hola. Mira, ¿sabes qué? Ella me está retando, ¿no? Yo la reté a ella y ella me reto a mí. Y yo no es que he perdido, sino que he estado casi. Entonces, ahora ella me reto a ver si me podían regalar un pequeño. ¿Un pequeño? Y si pierdo, voy a perder suscriptores. Entonces, eso es muy triste porque no voy a poder alimentar a mis dos hijos. ¿El dueño del inventario qué? Él me dijo que eras tú. Claro, yo si le falta, yo le cobro. Pero lo responsable es él también. ¿Y tú no me puedes ayudar? No te estamos grabando, no te estamos grabando. No, estás saliendo de ella. No, te lo puedo ayudar. ¿Y quién me paga el inventario? ¿Es un pequeño? ¿Cuánto cuesta la ración? 47 kilómetros. Dicen que se les cayó en el piso y lo pisaron sin querer. No, 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 cobran la ración completa. Pero lo tenés que asumir en cámara, obviamente. Por lo menos dije que estuve casi. No me puedes dar medio tequén. ¿Me puedes dar medio tequén? ¿Me puedes dar medio tequén? Tic-tac, 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 tic-tac. No, corre. Dame segundo. ¿Vas a sacar la ración completa? Tengo fe. La derivación final. Lo abra. Tengo la sensación... Es un pequeño de chocolate. Pensé que era pura servilleta en vuelva. No, vale. Es un pequeño de chocolate. No, yo pensé que iba a ser un tequeño. Pero crudo. Soy mala, yo les dije No me hagan hacer retos porque yo soy mala ¿Saben qué? Ahora esto es la cuaima dulce Carla al cuadrado dulce No sé qué pensar de este pequeño Yo tampoco, tengo miedo Es así como quito que nos dieron en la pizza mejor a todo el mundo Esto no es un pequeño Yo puedo decir que Carla fracasó con su reto No, 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 ya va El reto era que me entregaran el pequeño Me entregaron el pequeño La verdad es que el pequeño es una... Evalúen ustedes si esto es un pequeño Ya va, espere, espere No, no, esto no es un pequeño Carla fracasó No, huele a pequeño No tiene masa de pequeño Y creo que no sabe a pequeño Yo creo que es un pequeño pero viejo Fracasó Llegamos al final de otra aventura más De la cuaima dulce Hoy acompañada por Carla al cuadrado ¿Quién fracasó? Literalmente Fracasó Ya va, pausa Editemos Nada de eso Dejen en los comentarios si ustedes piensan que yo fracasé Yo no fracasé Gracias Yo estuve casi a punto de lograrlo Además, lo de los pequeños lo logré ¿No era un pequeño? Es muy difícil que te regalen en esta situación del país un racimo de pequeños Excusas, excusas, excusas Ya va, yo quiero decir que era un brownie grande No, uno pequeño Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No fracasé Bueno, dejen en la caja de comentarios Otras sugerencias ¿Qué quieren que grabemos en la calle? Otros retos La imaginación puede volar Somos malas El cielo es el límite, baby Yo soy más mala que ella Sí, de verdad, yo soy buena Dejen en la caja de comentarios ¿Qué quieren hacer? Sugerencias Vamos al centro, Carla Vamos al centro El centro es de bueno No nos va a pasar nada ¿Ustedes quieren que yo vaya para el centro? Sí Lo veremos Y bueno, denle like Recuerden que también es gratis Suscríbanse a La Cuema Dulce Activen las notificaciones Para que estén pendientes de cada vez que montamos un video Porque de verdad que están Y van a estar Y van a seguir estando Buenísimos Y por supuesto En Carla Al Cuadrado Que también está creciendo su canal Así que apoyen Porque también es gratis Apoyar el talento venezolano es gratis Por supuesto También importante Compártanlo O sea, compartan el contenido A través de la página de Facebook Para que también los pueda saludar Recuerden que en el capítulo En el capítulo anterior No di saludos Porque ustedes no habían compartido el contenido ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Enroscarse Guaymas Guaymas Enroscarse Ajá, ya lo tengo Yo estaba aquí analizando Y dándole, y dándole Y dándole Y matinando, matinando Necesito un reto Para joderla Me tengo que joder a la Guaymas Porque me jodió No porque perdí Sino porque me jodió Pero porque yo ¿Qué hice? Guaymas Te tengo el reto Ah, bueno, bien Salganse Porque yo puedo con todo Un reto a Juliana Que necesitamos Un día completo